y yo nos encontramos por el facebook y me platica rafelito sobre su tío cantante también que vive en españa que está cantando que participó en la voz señor en españa y yo le digo a rafelito pues dame el contacto porque yo quiero invitarlo a mi revista anda magazine 3 y siento que de un modo liven ha hecho que yo con esta revista llegue también a esta labor tan hermosa que este señor sigue desempeñando porque cuando se quiere se puede mis amores miren qué bonito qué bonito su artículo en mi revista anda magazine 3 y yo súper contenta doble porque siento que es un cumplido a mi gran amigo liven es una realización de un contacto que su sobrino rafelito hace conmigo para que está este artículo se haga realidad y estoy súper súper contenta mis amores la labor que fernando oliven calunga desarrolló en este evento la voz señor es maravillosa es maravillosa y a mí me encanta según me gusta trabajar con con niños me encanta también trabajar con personas mayores en edad y si tienen un talento si bailan si cantas y cantan si actúan todavía eso a mí me llena me llena muchísimo y me encanta apoyarlos en todos mis proyectos ahora se consume más ese esa ese sentimiento lindo que yo profeso para niños personas mayores porque ya tengo mi revista anda magazine que me ampara y me da la oportunidad de seguir promoviéndome yo como actriz como artista y también dar espacio a las personas que son muy conocidas en su arte ejerciendo su arte pero también menos conocidas y de verdad que es un regalazo esto es otra promesa esto es otro sueño cumplido con fernando libén a mi gran amigo libén que dios me lo tenga en la gloria rafelito beijo de luis gracias por el contacto funcionó beijo mis amores y entramos en la sección y tú qué opinas y tú qué opinas tú también puedes opinar sobre mi revista alma magazine en mis redes sociales facebook instagram youtube de paso te invito a que corras cuando se termine esta live a mi canal de youtube y te suscribas allí te suscribas porque te estás perdiendo ediciones mis vídeos editados súper lindos donde te resumo todos estos vídeos en vivo que lanza por acá por mi página de facebook y tú qué opinas ha estado presente con artistas creadores que han participado en la revista y nuestro club de lectores suscritos también que ya ha hecho su presencia en esta sección y tú qué opinas aquí tenemos la cocina de anita la cocina de anita tiene su página su canal en youtube si corre allá y suscríbete también hay la cocina de anita tiene como objetivo y un gran deseo en proyecto de enseñarnos a ustedes y a mí también a alimentarnos lo más sano que podamos y con este estilo de cocina que yo te ofrezco porque a mí me ha ayudado muchísimo a mantener y llevar a un nivel alto mi salud quiero que te sumes también y conmigo lo lo disfrutes entonces ya tengo en youtube los primeros vídeos donde vas a ver una comida no convencional una bebida no convencional sino recetas muy sanas muy sencillas y fáciles de elaborar pero que te nutren te enriquecen muchísimo tu salud aquí tenemos curiosidades también vaya muy muy bonito como sabías que cristóbal colón fue el primer europeo que percibió las propiedades terapéuticas de la piña tropical ahí te lo dejo muy lindo muy lindo mi proyecto la cocina de anita y va súper bien las personas me están visitando los vídeos se están suscribiendo al canal y de paso te invito youtube anna rodríguez magazine youtube la cocina de anita mis amores terminamos con la cocina de anita y vamos acá a mi amado proyecto salma belly dance con mujeres afro cubanas me recuerdo muy bien que estamos celebrando los 503 años de la fundación de la habana en medio de esta edición y también nuestros primeros cinco años dentro de los siete años que estuve trabajando en el municipio regla la habana guau salma habilidad se está mostrando en la magasín 3 con toda su decisión y toda garra de que va a continuar en una magasín 4 y así sucesivamente a quien me dice anda pero cuando tenemos en acción cuando debemos bailar cuando vemos a salma habilidad de nuevo en escena simplemente una palabra una palabra perdón producción ahora 2024 estaremos en plena producción y ya saben que me gusta sorprenderlos que hasta que yo no tengo listo el trabajo no muestro nada no hablo nada no enseño nada pero por lo pronto en mis revistas vuelvo y repito se puede ver la garra que están mostrando salma habilidad y en medio de los tiempos insanos que corren estamos diciendo que aquí vamos a estar paciencia que me vas a ver danza seguro que sí porque yo estoy de regreso a mi danza de regreso a mirar de regreso a mi danza mis amores porque menos de dos años tenemos ya cuatro revistas que nos respaldan pues ahora a bailar y actuar se ha dicho mis amores y terminamos esta edición con nuestra visita a la isla de santorini en grecia noviembre del año 2022 este artículo no te lo puedes perder existe un estribillo una conga santiaguera que hasta santiaguapié vamos allá hasta santiaguapié y yo pensando 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 como escritora novel que estoy digo ay qué título le pongo a santorini yo quiero que tenga un toque de cubanía mis amores y ustedes saben que una mañana al despertarme mi cabeza es muy fértil bueno ya ustedes saben de eso digo y hasta santiaguapié y espero que pero suena bien que yo diga a santorini a pie hasta santorini a pie y ahí se queda el título a mi diseñadora mariana que ella me sigue la corriente dice me gusta hasta santorini a pie la maravillosa isla griella en este artículo les cuento muy brevemente toda la estancia que andreas y yo tuvimos en noviembre del año 2022 en esta maravillosa isla griega también con este artículo quiero invitarte a grecia quiero que si tienes la posibilidad visite sobre todo especialmente la isla de santorini porque yo quedé encantada tanto que yo el año que viene quiero tocar las puertas de la embajada griega aquí en frankfurt y presentar este hermoso trabajo que yo le dedico a santorini en mi revista miren esto mis amores miren esto comenzando por esa puerta en medio de ese muro blanco ustedes se pueden imaginar yo siempre quise visitar grecia yo veía fotos como esta fotos andreas ese mi esposo valga la redundancia fotos como esta en los catálogos de viaje a grecia y siempre no lo platicaba pero con otras personas pero yo decía mango yo quiero ir a ese país me suena interesante siento una energía una conexión se me dio se me dio porque mi esposo me sorprendió y dije nos fuimos las fotos son de andreas jesse mi esposo unas fotos maravillosas miren qué lindas está también este molino de viento esta es mía este es el liplín acá a él le encantó esta foto me llevo una aquí no solamente la escritora del artículo esta es mi esta foto están bellas copycorner la imprenta donde imprimos mi revista hoy le dediqué una historia porque son los mejores y mis amores aquí sale casualmente fotografía andreas jesse terminamos con la cocina vianita que van creciendo mis amores aprendan nuevas recetas en mi canal de youtube la cocina vianita y mi otro canal es anna rodríguez magazine mis amores terminamos con anna magazine 3 espero les haya gustado el vídeo saben que pueden seguirme en mi canal de youtube anna rodríguez magazine aquí en mi facebook anna rodríguez magazine y nos vamos a estar viendo en los próximos días porque ya nació anna magazine 4 pero les tengo la sorpresa ya tengo impresa la revista y todo pero no la quise mostrar para que les impacte más muchísimas gracias a todos los artistas emprendedores simple natural bailes en principio fue como si yo me escondiera de los transeúntes que van al dolor mmm pretendiendo que no era parte del show empeñé un par de mis molinos por dos horas más de eso y 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 ¡Gracias por ver el video!